Música Hey bueno a todos peludos Aquí el panda con un nuevo game play Aquí estamos en una nueva misión de La fotea en la misión 22 Y estamos en una misión de Artillería pesada Y he muerto dos veces Así que la grabé las dos seguidas Pero me cago Este no voy a hablar mucho Así que este video Este lo estoy subiendo Seriamente del anterior Así que los comentarios que ustedes me digan No lo voy a poder leer Ok y la clara Me va a concentrar en este video Porque la verdad no quiero perder Así que estoy concentrado Y por el mismo zombie Dos veces por el mismo zombie VAMOS 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 Yo soy filmado Bueno la verdad es que no soy filmado Tengo una buena funtería Pero la grabé Ay que sería Es que yo tenía una práctica De subirla Pero este no pude No pude Porque la acabe Y me dejé vencer por el zombie No sé de dónde venía el zombie El puto zombie ese Que parecía este Pero no le estaba desmeninado Ay chicos No se imaginan Bueno no voy a poder estar pronto Porque me voy a concentrar No quiero perder Como ya dos veces Ay que no soy malo La que tiene una frontería De las que no juegan carros Eh tía No me dejamos Así que Algo lo meten Nada Sofriétate por los lados Manda Ok 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 Es que tío Es que había comentado Había dicho muchas cosas Y Poco a todo Eso fue a la mierda Para acordarme De lo que había comentado Pero Agua Y eso a mí no me va a hacer culo otra vez Este es el antípico juego Que es puro mason Crea zombie Puro flametallador Aquí no tiene un juego así Zombie 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 Por eso Cállate Estaba comentando Muy chistosito Pero perdí Que lo comenté Espero que sea ese Si era ese Tío Era ese No Era ese Ese fue Ese fue No me ilocaste Defiende Lo logré Al fin De dos veces Ajá Caraje De los Fritter Grr Esta Ya estamos llegando al final Bueno peludito y peludita Espero que te haya gustado Si das like Comenta y compartí Todo eso Se agradece Y nos vemos En otro video La verdad que había comentado Muchas cosas Y Ay Todo se fue a la mierda Porque me mataron Dos veces Dos Veces Y el mismo tío Pero ya lo caché Y esta vez Bueno este video Lo estoy grabando Lo voy a repetir Por si alguien No lo escucho Por el sonidito Este video Lo estoy grabando Después de la anterior Así que cualquier comentario Que me haya escrito En el anterior No lo puede Lo leí Pero No No podría No podría hacer caso A su comentario Bueno espero Adiós Adiós peludito y peludita Espero que te bien Y Hasta otra Adiós